Susana, 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 estoy loco por tu amor Para todo el norte, la máquina Sentada estabas en la sala Un buen ambiente musical Aguardando el momento Que te abrazaras tu galán Todo un temblor llenó mi cuerpo Cuando llegué y te besé Susana, 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 estoy loco por tu amor Susana, 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 estoy loco por tu amor Y esto va para todos los panes De tu grupo La máquina Sentí tus manos en mis hombros Correa en mis dedos por tu piel Susana, 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 estoy loco por tu amor Susana, 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 estoy loco por tu amor Susana, 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 estoy loco por tu amor Susana, 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 estoy loco por tu amor